Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán, y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán, que te dirán Te quiero, pero si un atardecer Las gardenias de mi amor, se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Piano bonito Y hasta creerán, que tu amor me ha traicionado Música 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 A tu lado vivirán, y se hablarán Como cuando estás conmigo Como cuando estás conmigo Música Y hasta creerán, que te dirán Música Te quiero Música Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor Música Se mueren, es porque han adivinado Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Música Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Música Porque existe otro querer, mi amor Música 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 Música